Martina papi gracias yo estamos bien espero que tú también papá jugando mucho pero que tú también gracias por ese apoyo como siempre papi y espero que esté todo bien tu familia y tú después que se tiraron papi esa gente se part... ay bendito si adiós ella tú estás también jugando todos los días papi hay que jugar papi hay que jugar tú estás jugando este es que yo te vi en blanco no estás jugando este no yo wey ya no tengo el crossplane activado por cuestión de los hackers battle royale set a drop point for your team soldier gas is approaching your position move to the safe zone papi si llamo family y daddy hay que alucinar rápido ahí te ah es que la traba esté bien blanca y no sabía si está jugando este pero dale dale hay que ver entonces cuando jugamos hay que darle está aquí conmigo ah este es el contrato no tenía nada ah te hay que ir para el de gente sabes yo creo que para acá atrás hay gente ahí te para aquí vente clave conmigo pero lo que tengo es pistolita no te puedo ir al frente a frente a frente conmigo ah sin chaleca papi al frente al frente conmigo Tengo, tengo las más que más chingones Papi, hay que comprar placa, vamos a comprar placa aquí Porque yo lo que tengo son 600 pesos, pero Ni toda placa no tengo Y a 10H, bueno papi No Está bien Enemí personal, radar en el aire Ahí, pero yo busqué pistola, papi Yo no tengo pistola Mira, ahí está corriendo Pero que tengo pistola, papi No tengo más nene peina Pasa de... de... Enemí personal, radar en el aire Enemí personal, radar en el aire No, pero lo mataste tú Exacto, acuérdate que si tú le das casi todos los tiros Otro, otro, otro Esto lo dan Casi siempre se hace Objetivos updating, move to the next location Enemí personal, radar en el aire Mira ahí, dentro Papi, ya ahora si yo te digo que yo... Hombre, esos yo los tengo, esos yo los tengo papi Yo los tengo, son pales, son pales papi Ese nada más Copia acá los que mera Mera ahí marcado Entró pa dentro papi, en barro Entró pa el building No me pude marcarlo otra vez No me pude marcarlo otra vez, pero está dentro del building Ven coger la cajita, papi Hay una aquí, hay una aquí, hay una aquí dentro Hay una aquí Está conmigo aquí lite Está conmigo Está conmigo aquí Ahora puedes closer astronauts Voy a jugar desde aquí Está conmigo aquí Ll contradiction ¡Suscríbete al GULAC! ¡Suscríbete al redeploymento! ¡Tiene gas movin' in! ¡Bien, tengo ya! ¡Me mató tres y me muero! ¡Suscríbete al GULAC! Los carros aquí están despegados ¡Vamos a coger esa bandera y seguir por ahí! ¡Me lo están todos cogiendo! ¡Me lo están todos cogiendo! ¡Vamos bien! ¡Vamos a coger la bandera antes que de esto! ¡Suscríbete al GULAC! ¡Y a Gordoevo, papá! ¿Cómo tú estás? ¡Saludos! ¡Espero que estés bien! ¡Voy para ahí, voy para ahí, voy para ahí! ¡Cae para la bandera, papi! ¡Cae para la bandera para ir adelantando! ¡Ok, Lord! ¡Oh, la máscara! Ok, aquí tenemos un carro Yo compré el otro ¡Malo, que ustedes cogen eso! ¡Malo! ¡Pojan pistola rápido! ¡Pojan pistola rápido que ya lo tiré aquí! ¡Loadout drop headed your way! ¡Mamagatado! ¡Oh, Dios! ¡Mamagatado! ¡Malo! ¡Pojan pistola rápido en el área! Espérate, que estoy despegado de las calles. Por si saliera uno de un lado ¡Tenga que correr largo! ¡Eh, mira, hay gente! ¡Hay gente! ¡Sí! ¡Puja, vamos a coger la bounty aquí! ¡Cabece! Pau, últimamente coge el bounty del lado, y los marca Me paso ya, dos veces Aquí caja, caja de las cajas de ahí, yo coge el bounty de acá ¡Está arriba, papá! Ya me ayudé, está bien, vamos para allá ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡No! 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 Me escuchas curando, pero ¿qué es eso? No, 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 no ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 No hay uno enfrente Si, sápalo, sápalo Podemos coger acá, vente, vente, vente El bounty va para allí, el bounty va para allí El bounty está por ahí, si, ya lo vi, ya lo vi Dale, yo te puedo salvar y comprar a tus coches Dímelo, Carion, Alequín Familia, estén pendientes Por ahí viene algo que se está preparando Y se los digo, está duro de respeto Prontito, prontito les diré O sea, lo van a ver Están velando esto ahí Es loco Está despegado Tú usas unos términos, que pana, que yo Me dejan Mira, aquí hay pistolas, papi Porque la tormenta, acuérdate No, la tormenta no paró Aquí hay pistolas, papi, tienen que caer aquí Porque si no, GG Yo tengo hierbito Pero vamos a buscar el... Ah, este tipo se fue muy alante, cabrón Vamos, que necesitamos el chavo, papi Vente conmigo Ok Ahí sí voy Porque tengo que coger el MP7 Quiere decir que hay alguien cerca de aquí Ahí cayeron dos cajas Oh, chet, cogí la pistola que no era Hay que ir... Dímelo yo, valentín, papi Tienes que estar al principio En solo besos Despertelo para ver las jugaditas que me tiraron Dale Móntate, móntate, móntate Que el bounty... Tacho, 30 segundos Abrón, hay que caerle ese tipo de una Si se metió el... Este está... Miren el mapa Se metió... Si se metió el building Ya ganó Si No, no, no Está corriendo, está corriendo Está corriendo Esto se metió La vuelta Estoy enojado Er... Envejado U bilateral Be advised UF a concerns Es fout... Team mafia está en el V 우 en Siсы, ustedes pueden volver Se han iam Lo veo El gas está en el barrio Yo lo mandé para el lobby Tu equipo está en el barrio Para TV Station Si, si, está bien tranquilo, tranquilo Ven, me destaca Hay otro más, hay otro más Ahí, mira ahí, mira ahí Y ese tiro como sonó, escuchaste ese tiro No El target está en el barrio El target está en el barrio Mira, ¿qué es mi flit? Está bien flit No, no, no ¡Qué madre! Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Hay Vale Ya el trang atirado ahora ¡Enemy personal radar en el aire! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Vamos a ver A ver, hay un montón de chavos Esta es media lentita, pero ya está ahí Chavos, que un poco buena ahí ¡Suscríbete! 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 Ok, yo quería hacerlo Pero ellos lo hicieron Sí, ellos están buscando a Celis ¡Suscríbete! ¡Ajua! ¡Suscríbete! ¡Ajua! ¡Suscríbete! ¡N Jordumasfaga! ¡Se os puso en un cagón! ¡Ahí está acá! ¡Ajua! es que esta no tiene doble time por eso es que estoy un choqueíto papi, pues esta pistola esta no tiene doble time, hombre papi sigan por ahí, sigan por ahí, sigan pa'lante papi la tormenta ya se activó, no piensen en mi, en mi demen como por muerto por el momento, espérate, porque de pana que yo no se donde caramba están metidas esta gente pistola van a salir de todo este alumbrejo, no los veo, oh si los voy a ir a conocer aquí, aquí, se ha matado uno, aquí había una pistola pero pues yo se que les di, si, y si, también, también, no hasta empiece a venir la blanca esta, esta bien, esta bien con ahí, look rápido aquí a mi derecha supone que caiga alguien, porque yo mate, ese tipo era el único, yo creo que ese tipo mató a aquella gente y venía, papi no me asusta si, estás hablando en serio, porque tiene un usb we need eyes, send that recon usb entering the AO por el otro lado, por el otro lado Yariel, o contigo hay dos hay dos, uno le cayó encima, uno le cayó encima de ... hay dos, hay dos, uno le cayó encima de ... uno le cayó encima de ... ¡No se vio de la caída de la calle! Un enemigo está escastando a ti, dejad alerta Gas estando en valla. ¡Nua safe zone! Están ahí arriba Yo puedo separar este, yo saco este, yo saco este Papi cae ahí mismo oíste, estás en zona y puedes caer ahí mismo, baby Dame tu chavo, dame tu chavo, dame tu chavo para un USB, dame acá Acá al frente había gente, para allá para el hospital, acá ahí mismo este Sí, para el hospital sí, sí, sí Sí, sí, yo lo vi Ihhh, yo de Valentín con las 1200 estrellas me hice para que me compre un USB Qué clase de cabezón, dímelo papi cómo está Sube acá arriba papi, ahí hay un loot que creo que los dos, por lo menos uno sale bien y el otro sale ahí Pero ahí hay loot Aquí queda que tú querías, mira que hay una máscara ahí está usada, díganos, esta no está usada Yo deje una ahí que está usada papi, que era la mía Y los de aquí parece que rotaron con tiempo, no los veo No se muevan No se mueven ¿Cómo los viste ahí? Copié acá a loco Si están ahí adentro, escuché Abajo, abajo Ellos escucharon que ya abrí caja Está bien Hombre Están abajo, están abajo papi, no están por eso donde he visto para nada Ah, era uno Mira, mira, acá a la derecha, acá a la derecha A la derecha papi, están por ahí, por ahí, por ahí Son todos Easy King, baby, miren mamá Toma, Jerry, yo te voy a acertar los chavos, cógelos, 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 compra los UAB Que el carro está ahí Yo los tengo, yo los tengo, son unos nubes, tranquilo, yo los tengo No, papi, me los asustaste y me los dejaste ahora posicionar Compraste el 2 UAB Pero el otro hay que cogerlo ¿Este no lo cojo yo? Ah, tú tiraste uno Ok, duro Dame tu chavos, los Esos 900 pesos me dan para comprar un UAB aquí Papi, de la izquierda se están tirando bien fuerte Dame el 900 pesos Compré un UAB, para tenerlo Ya, 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 ya Ape, aquí hay que movernos Toma ¿Quieren ir para los otros? ¿Ustedes tienen? No, es que ustedes no tienen ghost, por eso hay que ir para allá ¿Tienen que coger la clase ghost? Es lo más que se puede hacer aquí, espérate Es para que hay varios techos, cabrón Que tengo un apercio con los techos aquí Y para acabar están en el medio de la calle, cabrón Cabrón Hay alguien disparando Ok Papi, ¿por qué? Yo lo tengo ¡No! ¡Van! 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 ¡Waf! Ya estás en el extremo Está ahí, está abajo ya Vietvies UAV es bingo fuel rtb for resupply Peito lag y bueno El gas está moviendo, la nueva zona de la segura El tipo está aquí Aquí adentro, peligro, está muteado Yo no tengo mascaras papi, hay gente bajando Estan bien huidos, están bien huidos, down 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 Muerto, 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 fueron Si lo vi, lo vi, lo vi Muerto Hay uno allá arriba Un B Hay uno dando cf revive Muerto Papi quedan dos 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 No uno uno uno, copia Carlos Uno 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 papi Let's go Twenty one papi